El origen fue por medio de mi padre, que trabajó mucho tiempo en una ladería en Italia. Y después, bueno, abrieron ahí en el año 1979 en Lanus Este, 9 de Julio y Ferré, con mi madre, ayuda a mis abuelos, la ladería ahí en Abuel. Sí, está mi hermano, estuvo trabajando también mi hermana, mi señora, mi cuñado también, trabajó un tiempo. Lo que pasa es que, bueno, es una actividad que los fines de semana, cuando están todos divirtiéndose, vos estás trabajando. Es difícil porque uno deja de lado el negocio, que es lo que le da de comer, y el tema del fútbol de técnico, uno recién está arrancando, en una categoría muy difícil, muy complicada. Trato de, bueno, manejarme los horarios de alguna forma, a veces duermo muy poco, pero es lo que a uno le gusta, el fútbol. Uno del fútbol lo hizo toda la vida, entonces quiere seguir ligado de alguna manera a esa actividad. Sí, es muy difícil, es muy difícil porque en esta categoría no cobras. Yo sí estaría en otra divisional, o en primera, vivís de eso, y bueno, delegás de otra forma el negocio. Pero al no alcanzarte la plata que uno cobra, no lo podés cuidar el negocio y se complica mucho. En ese tema a veces a uno le dan ganas de dejar, pero con todo lo que vivió uno en el fútbol, con los técnicos que he tenido, te da ganas de seguir porque uno tiene ganas de triunfar.